El director territorial de Invías en Santander, César Augusto Moreno Prada, informó que durante los próximos 10 días se realizará la adecuación del terreno y la construcción de base y subbase para el tramo faltante de la paralela oriental. Estamos terminando de construir la paralela oriental en el tramo entre el puente Zapamanga y la intersección con el puente de la Traversal del Bosque. Son 500 metros y estamos en un porcentaje, el 65% de ejecución del tramo. Para este fin, explicó, la fuente se requirió de una inversión de 12 mil millones de pesos con los cuales se adquirieron las viviendas que ya están demolidas. Para evitar ese impacto, pues inicialmente se hace la demolición, digamos que manualmente, y después ya entran los equipos como martillos, retroexcavadoras y volquetas para terminar la demolición y hacer el retiro de los materiales sobrantes. El funcionario de INVIA señaló que el contratista de esta obra proyecta tener habilitada la calzada para el próximo 10 de abril para luego realizar el equipamiento comunal y del espacio público. Consiste en hacer del orden de unos 170 metros de muro reforzado en concreto para poder rellenar la zona oriental y poder adecuar bien el espacio público o la zona peatonal del costado oriental de la paralela. Estos trabajos beneficiarán el acceso de los conductores que se mueven desde la autopista de Florida Blanca, Bucaramanga, hacia los sectores aledaños.